Mírame a los ojos que te siento diferente Tengo miedo de nosotros, que ese amor se haya casado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste, que dijimos que era nuestro ser eterno No me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es tu mano cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón Y lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idioma en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo No me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es tu mano cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón Y lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idioma en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Oh, 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 oh